¿Ya es la hora? Sí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el oeste o bien...? Aún no es el momento de ir hacia el este. ¿Entonces? Hacia el oeste, al castillo J. de Indara. Del Sutra Seiten. Será mío. Tenemos un problema. La chica nos ha dejado preparadas tres camas en el suelo. Y solo una persona puede dormir en la otra cama. ¿Cómo lo resolvemos? Supongo que no pretenderás que yo duerma en el suelo, ¿no? Yo llevo cinco noches seguidas durmiendo en el suelo. Necesito una cama blandita. Eh, supongo que no queréis que compartamos la cama, ¿verdad? ¿Jugamos a las cartas? Vale. Estoy listo. Vamos allá. Cada uno cogerá una carta y el que tenga la más alta podrá quedarse con la cama. ¿Lo habéis entendido, muchachos? ¡Mía! Yo cojo esta. ¿Ah? ¿Qué es lo que ha dicho Hakuri? Hakuri dice que él también quiere jugar. ¿Eh? ¿Pero qué sentido tiene que un coche duerma en una cama? Déjale jugar. Se siente discriminado. Está bien, está bien. Vamos, cógela. ¡Ah! ¡He ganado! ¡Tengo al rey! ¡Tengo al rey! ¡Me quedo con la cama! Monotonto. Deberíos saber que no todas las figuras son las que ganan. Porque esto es un as, ¿verdad? ¿Cómo? No tenéis ni idea de jugar a las cartas. ¿Eh? ¡El as de picas! Ha ganado él. Creo que nos toca. ¿Eh? A nosotros nos han salido... comodines. ¡De eso nada! ¡Yo quiero dormir en la cama! ¡Es mi cama! ¡Es mi cama! ¡Es mi cama! ¡Eh, tú! ¡Eres peor que un crío! ¡Porque resulta que soy un crío! ¡Ahora verás! ¡Sal! ¡De la cama! ¡No, no quiero! ¡He dicho que salgas de la cama! ¡No, no! ¡Ay, monotonto! No entiendo a quién se le ocurrió jugarse una cama a las cartas. Estaba claro que Hakai iba a ganarnos. Hakurio, mi comodín tiene más colores que el tuyo, ¿lo ves? ¡Sal de la cama! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede saber quién metió dos comodines en la baraja? ¡Déjame que duerma en la cama! Permiso. Servicio de habitaciones. Disculpen, volveré a pasar más tarde. No se preocupen, no he visto nada. Buenas noches. Vaya, creo que ha malinterpretado la situación, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Va, eso no importa. Lo que importa es que me quedo con la cama. Buenas noches. Escuchad, ¿no deberíamos explicarle mañana a esa chica que no somos lo que ella cree? ¡Ah! ¡Eh, un momento, Hakurio! ¡Estás en mi lado! ¡Así que lárgate de aquí! ¡Eh, mono estúpido! ¡Deja de tirar de mi almohada! ¡Tú sacaste la carta más mala de todas! ¡Ya basta! ¡Me estás pisando la mano! ¡Cállate de una vez! Nunca te has sentido fuera de lugar en este mundo, ¿verdad, Conran? No me extraña que volvieras a nacer en este mundo sin ningún recuerdo del reino celestial. En aquel momento allí, te aburrías muchísimo. No recuerdo quién fue, pero alguien que vivía en la tierra. Dijo que el aburrimiento puede destruir al hombre, pero aquí, en el cielo, ni siquiera podemos morirnos de aburrimiento. Me siento como si mi cerebro se derritiera. No me lo digas, estás aburrido, se te nota en la cara. No es tu problema. ¿Cuántas veces tendré que decírtelo? No me faltes al respeto. Soy Kanseon Bosatsu, una diosa. Pues demuéstramelo. Si eso es todo lo que querías decirme, vete, he de ordenar estos papeles. Papeles que ni siquiera lees. Los sacas de una caja y los metes en otra. ¿Ah? Ven conmigo. ¿Sabes, Zanzo? Egan Gyoja encontró un animal muy curioso en la tierra. ¿Un animal? Sí, es pequeño, pero agresivo. Y tiene los ojos dorados rarísimos. ¿Cuánto tiempo sin veros, Kanseon Bosatsu? Gracias por buscar un momento para recibirme. No sigas. Me han dicho que has traído al chico contigo, ¿es cierto? Así es. Es una criatura muy rara. Nació de una roca llamada Sengan, que se encuentra en la cumbre de la montaña a casa. ¿Quiere verlo, mi señora? ¿Nació de una roca? Exacto. No es humano ni tampoco un demonio. Es una criatura nacida de la tierra. Y además, mi señora, es un chico muy agresivo. ¡Suéltame! ¡No me empujes así, ¿vale? ¡Cállate! ¡Estate quieto! Me dijiste que hoy me pondrías en libertad. ¡Eres un mentiroso! Sí, es un animal. No, es más bien un mono salvaje. Y así empezó todo. Son Goku y Konzentoshi se conocieron. Este es el principio de la rebelión. No hay Lokal. ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Vamos! Esa es la situación. ¿Qué harías tú, Nataku? Aquel día, Homura fue elegido para sucederte como dios guerrero. Ambos sois engendros que los dioses han utilizado para sus misiones. Pero él es una criatura única en vuestra categoría. Es el único engendro que puede matar. Tú estabas muy triste en Nataku. Pero él lo está tanto como tú. Sí, seguramente tienes razón. ¡Suscríbete al canal!